La zona de las glaciaciones está entre la más icónica del pasado. Seguro que todos tenemos en mente los mamuts lanudos o los dientes de sable acechándolos. Pero los ecosistemas no se reducen a grandes herbívoros o a depredadores ápice. ¿Qué hay de todos los organismos que formaban parte de estos ecosistemas, de estas redes tróficas? ¿Tenemos un buen registro de cada uno de los seres vivos que formaba parte de estos ecosistemas del Pleistoceno? Pues lo cierto es que, por suerte, en algunos lugares así es. Estamos de enhorabuena porque acaba de publicarse un estudio, un hallazgo verdaderamente extraordinario que arroja mucha luz acerca de este mundo natural del Pleistoceno. En el norte de Noruega, en la cueva de Arne, cuan grota, se ha hallado un depósito con restos fósiles de fauna anteriores al último máximo glacial, con una edad de aproximadamente hace 75.000 años, que ha permitido reconstruir un ecosistema ártico costero sorprendentemente rico y muy diverso, muy distinto a todo lo que nos podíamos imaginar. ¿Listos? ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de la Fundación Palarc. Aquí, Francesc Gasco, el parcozoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y hoy vamos a hablar de fauna, de fauna del Pleistoceno. El yacimiento de la cueva de Arne, cuan grota, fue descubierto en 1991, durante unas obras de construcción de un túnel en la región noruega de Narvik. En su interior se encontraban sedimentos prácticamente intactos, que habían escapado a la erosión de los grandes glaciares, convirtiendo esta cueva en una verdadera cápsula del tiempo del Pleistoceno. Cuando los investigadores iniciaron allí ya las excavaciones sistemáticas, hallaron miles de fragmentos óseos, pertenecientes tanto a mamíferos como aves como a peces, tanto marinos como terrestres. Y lo sorprendente no fue solo el estado de conservación de estos sedimentos y de sus fósiles, sino esta mezcla de especies. Osos polares, morsas, renos, lemmings o bacalaos, que en aquel momento compartían aquel paisaje glaciar. Este mosaico biológico representa lo que en paleoecología denominamos comunidades sin análogos actuales, asociaciones de especies que coexistieron en condiciones climáticas muy concretas, que generaban condiciones ecológicas específicas que hoy ya no existen. Y por lo tanto no tienen equivalentes exactos. Estas comunidades, aunque cada una de estas especies sí que tenga equivalentes, incluso descendientes directos en las comunidades actuales, las propias comunidades que se registran allí no tienen representantes actuales. En Arne Cuangrota, esta convivencia de fauna típicamente marina, terrestre y de agua dulce refleja un paisaje costero libre de hielo, o al menos parcialmente congelado, con tundras abiertas y con lagos rebosantes de vida. Un mundo intermedio, a medio camino entre las condiciones más duras de una glaciación y la calma digamos ecológica o climática que ocurría en latitudes más templadas o en los periodos interglaciales. Determinar la antigüedad del depósito del yacimiento de Arne Cuangrota fue uno de los mayores desafíos de este estudio o de cualquier otro gran hallazgo en paleontología. Los sedimentos de la cueva, al parecer, forman una secuencia de más de 13 metros de espesor compuestos por más de 20 capas superpuestas que registran diferentes episodios de sedimentación a lo largo del Pleistoceno. Los análisis estratigráficos demostraron que todos estos materiales no fueron alterados por glaciaciones posteriores, lo que permitió conservar de manera completamente excepcional los restos de fauna e incluso algo de materia orgánica de aquella edad. Para establecer su cronología, el equipo de investigación aplicaron una combinación de metodologías incluyendo datación por radiocarbono, espectrometría de masas con acelerador, luminescencia estimulada ópticamente o datación por los isótopos radioactivos uranio-torio. Además de comparar las secuencias, ojo, secuencias de ADN mitocondriales traídas de algunos de estos huesos con los linajes modernos. La principal acumulación de huesos se formó hace aproximadamente 75.000 años, durante el Estadio Isotópico Marino 5A, una fase interstadial templada del Pleistoceno superior. En otras palabras, este depósito corresponde a un intervalo cálido situado entre dos grandes glaciaciones, anterior al último máximo glaciar. En ese momento, el norte de Escandinavia estaba libre de los extensos mantos de hielo que más tarde cubrirían toda la región y su clima, aunque frío, era estable y favorecía el desarrollo de estas formas de vida, incluyendo estas tundras costeras o ecosistemas de alta productividad biológica. Este contexto estratigráfico y paleoecológico convierte a Arne-Quam-Grota en un yacimiento sin precedentes. Son muy pocos los depósitos del norte de Europa, que conservan sedimentos intactos anteriores al avance final de los glaciares, que arrasaron un poco con todo el registro anterior. La cueva actuó, en cierto modo, como un refugio sedimentario o estratigráfico, una cavidad protegida de la erosión de los glaciares, que preservó esta instantánea de estos ecosistemas del Ártico Europeo, justo antes de esta última gran glaciación. En total, en la cueva de Arne-Quam-Grota se recuperaron más de 6.000 fragmentos fósiles, en los cuales identificaron hasta 46 especies distintas de mamíferos, aves, peces e incluso algunos invertebrados, de manera que este conjunto constituye una de las muestras más amplias y diversas del Cristofeno Ártico Europeo. Entre los mamíferos destaca, por ejemplo, el oso polar, cuya presencia en estos niveles representa una de las evidencias más antiguas conocidas de la especie. También aparecen zorros árticos y lemmings del género Dicrostomics, ambos pertenecientes a linajes hoy extinguidos. Junto a ellos convivían renos, lobos, liebres y pequeños roedores típicos de las tundras. La cueva, además, contenía restos de mamíferos marinos, como ballenas boreales, ballenas azules, marsopas, así como focas anilladas o morsas. Su presencia revela que, a pesar de las bajas temperaturas, el mar estaba muy cerca y parcialmente libre de hielo durante gran parte del año. Este conjunto se completa con una avifauna muy característica y diversa, que incluye gaviotas, anades marinos, alcas, grullas e incluso cuervos, configurando un ensamblaje de especies de aves, el más variado del Ártico Europeo de aquella época. Y, por supuesto, a esto se suman restos de peces marinos y de agua dulce, entre ellos bacalaos, truchas árticas y fragmentos de moruscos y crustáceos. Esta combinación de especies de fauna marina, fauna dulce acuícola, mamíferos, aves... Todo este amalgama, esta mezcolanza, esta gran diversidad de fauna, convierte a Arnequamgrota en un registro, como os podéis imaginar, verdaderamente excepcional. Un ecosistema de transición entre lo puramente glacial y lo interglacial. Una ventana a los ecosistemas árticos del Pleistoceno, como no teníamos hasta ahora. Una fotografía ecológica o paleoecológica de la Escandinavia de hace más de 70.000 años. Si os interesan estos temas, estáis de enhorabuena porque estamos preparando muchísimos vídeos nuevos, así que, como siempre, os voy a recordar qué tenéis que hacer para no perderos ningún detalle. En primer lugar, suscribiros al canal si todavía no lo estabais. En segundo lugar, darle el botón de la campanita para activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo o cualquier publicación nueva. También os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación Palarc y a que os paséis de vez en cuando por nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.